Por trabajos que realizará la empresa Transelca al interior de la subestación Valledupar este domingo 21 de julio, Valledupar Inter estará sin servicios de energía en algunos horarios. Igualmente, en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, los barrios pertenecientes al circuito Valledupar 1 no tendrán el servicio de energía en el horario de 7 y 30 a 10 de la mañana. Dichos barrios son Álamos 2 y 3, Bellavista, Casimiro Maestre, Central de Abastos y Cerón Maestre Ciudadela 450 años, El Hogar, El Progreso, Francisco de Paula Santander, José Antonio Galán, La Arcadia, La Victoria, María Camila y Maruamaque, Urbanización Populandia, Villa Arcadia, Villa Luz, Villa Miriam, Villa Taxi, Villa Ariana y Tobías Daza. En el horario de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía, el circuito Valledupar no tendrá el servicio de energía. Dichos barrios son Cicerón Maestre, El Progreso, Manantial, Villa Olga, Los Álamos, San Francisco, El Oasis, Villa Fuente, Nuevo Milenio, Don Carmelo, Mareigua, El Páramo, Rincón de Siruma, Villa Haidit, Efraín Quintero, La Primavera, Villa Uribe, Galán, Nando Marín, El Oasis, Tierra Prometida, Álamos 3, Avenida Fundación Rueda. En el horario de 1 y 30 de la tarde a 4 de la tarde, los barrios que no tendrán energía son los correspondientes al circuito Valledupar 4, los cuales son Bella Vista, La Nevada, Divino Niño, Bello Horizonte, Brisas de la Popa, Villa Consuelo, Ciudad Tairona, Rocas del Valle, Villa Andrés, Futuro de los Niños, Camporromero, Francisco Javier, Guasimales, La Fortuna, Villa Yanet, Nuevo Amanecer, Urbanización Ana María, El Conjunto Cerrado, Altavistas y Altos de Pimiento. En el horario de 5 y 30 de la mañana a 8 y 30 de la mañana, el circuito Valledupar 5 no tendrá el servicio de energía. En dichos barrios se encuentra el Pupo, Manantial, Sabanas del Valle, Casimiro Maestre, Fundadores, Villa Corelca, La Floresta, El Cerrito, Los Caciques, Primero de Mayo, San Martín, Orge Dangón, San Marino y el Hospital Eduardo Daza. En el horario de 4 y 30 de la mañana a 5 de la mañana y de 5 de la tarde a 5 y 30 de la tarde, el circuito Guatapurí 1 no tendrá el servicio de energía. En dichos barrios están Alfonso López, Obrero, San Clemente, San Joaquín, Villa del Rosario Norte, Santa Ana, San Vicente, Centro Loperena, Novalito, San Carlos, Unidad Médica San José, sectores en la carrera novena desde la calle 7 a la 15, Palacio de Justicia, Gobernación, Endupar y Clínica Oncológica. En el circuito Guatapurí 2, el horario será de 12 del mediodía a 5 de la tarde. En dichos sectores se encuentran los barrios Cañahuate, Centro Loperena, Novalito, Zapato en Mano, Edificio Torres del Rosario, Edificio Los Corales, Hotel Cicalaria, Alcaldía de Belluparo, Universidad UDES, Banco de la República, Banco Ganadero y Banco Agrario. Finalmente, en el circuito Guatapurí 3 no tendrá servicio de energía de 4 y 30 de la mañana a 5 de la mañana y otra vez de 5 de la tarde a 5 y 30 de la tarde. Los sectores sin energía serían Los Ángeles, San Carlos, Ciudad Jardín, Serranía, Edgardo Pupo, Villa Carel, Los Cortijos, Villa Mónica, Ichagua, El Amparo, Azúcar Buena, Santa Rosa y Pasadena. Asimismo, presentará interrupción en los circuitos de San Diego, La Paz y Manaure. Me siento muy bien, a pesar de que nos quitaron el alimento hace 3 años. Estamos muy agradecidos que eso volvió a nuestro hogar de nosotros y lo volvimos a recuperarlo. Todos nos sentimos como adultos mayores. Estamos muy satisfechos por la administración porque nos ha tenido en cuenta económica y espiritualmente. Por provecho de la oportunidad para darle las gracias al señor alcalde. Que Dios le dé vida y que no nos falte para que nos ayude a todos.